... Me encuentro feliz, yo es todo que sea este mundo, la televisión, me apasiona, llevo ya 30 y pico años en esto, muy contento, formato nuevo para mí y de estreno, la verdad, feliz, y más un reality de este tipo, ¿no? Sí, me he sentido cómodo, porque aunque no sea directo, casi lo es, porque ten en cuenta que yo viajo a las granjas, convivo con ellos, sobre todo cuando hay peleas, porque si no, déjales en paz, ellos que se enamoren por su cuenta y que lleven su rollo, pero cuando hay algún lío, enseguida, Carlos, tienes que visitar la granja de tal, para, viajes hasta Badajoz, a ver qué pasa ahí, líos, y lo que te encuentras, claro, pues peleas, las chicas llorando, que ahora se ha ido con una, ahora yo quiero estar con él, un lío, pero bueno, mira, si con esto conseguimos, de que los chavales no estén tan solos, y que las chicas que han ido a conocerlos tampoco, y los unimos en amor y compañía, por lo menos aunque sea una hora, ¿vale?, luego que se separen, pero no, es una broma, ojalá duren mucho, pero por lo menos que se conozcan, ¿no? A mí me gusta la gente, ¿sabes? Me encanta, me apasiona la gente, y más la gente que nunca ha hecho televisión, que son anónimos, que no los conoce a nadie, la gente de la calle, entonces que tengan la oportunidad de ya salir en la tele, ya les conocen en su pueblo, ya están todos como emocionados, entonces me gusta, sobre todo ver la cara de felicidad que se les pone cuando les ayudamos a conseguir lo que quieren, tener en cuenta que estas personas en su pueblo ya les conoce todo el mundo, entonces ya no tienen novia y no van a conocer nunca a una novia, porque ellos se levantan a las cinco y media de la mañana y se acuestan a las doce de la noche, y su vida es el campo, que es lo que hacen, ¿no? Entonces si ya solo les podemos ayudar un poquito a que conozcan y darle la herramienta para que puedan enamorarse, feliz. Pues vamos a ver unos perfiles de granjeros muy extraños, perdón, es que no quiero que me vean, a ver, tenemos de todo, tenemos al sinvergüenza, que es Sigi, que es el jovencito, el travieso, el que la lía parda siempre, que tiene cinco mujerazas guapísimas además, que flipo, el casting, las tías que han ido para allá son impresionantes, este que es un golfete, luego tenemos a Juanmi, que es también la leche, este es un personaje, un tío muy duro, y luego tenemos al señorito, que es Don Luis, Don Luis ya es un señor un poco más mayor, que es el elegante, el aristócrata, que vive estupendamente allí con su servidumbre y todo, increíble, y luego a Rocío Jurado, que es fina, pedazo de mujer, pero vamos, de armas tomar, o sea, si le caes bien, bien, si le caes más, ahí tiene la puerta que te pires, y si no te piras ya te echo yo, o sea, la leche, y luego vamos a conocer a unas candidatas y candidatos que a mí me han asombrado, o sea, gente muy joven, es curioso ver como la gente joven está necesitada en el amor también, es increíble, yo creía que eso te pasaba cuando era más mayor, pero no, lo hay, así que todo redondo, la verdad, hemos conseguido, ellos están encantados, y no te voy a contar muchas más cosas que lo que veáis, pero ha habido mucho amor y ha habido unas peleas de la hostia, de taparse los oídos, era cuando yo tenía que ir a poner orden un poquito, porque si no se me iba a llamar de esto, no, mira, yo ya lo he dicho con Luján, es una compañera de trabajo, Luján tiene que entender, igual que yo, que hoy estás aquí y mañana estás en otro sitio, y ella creo que lo ha entendido perfectamente, no voy a marcar ningún estilo como Luján, igual que ella no marcaría el mío, y nada, yo soy Carlos Luzano y ella es Luján, y nada, que muy contento de coger el paso y el programa de Luján, igual que ella estará contenta con el nuevo programa que tenga, pero no, no hay ningún tipo ni de celos ni de nada, no muy bien compañeros de trabajo. Bueno, las audiencias, los presentadores siempre he pensado que no deberíamos de pensar en esto, en las audiencias, yo creo que para eso están los directivos y los jefes, que son los que encajan los programas, pero no, Antonio Banderas creo que viene con su mujer, hombre, la mujer la podría haber dejado en casa, pero no, se la ha traído, y la serie, pues bueno, muy bien, muy bonita, yo creo que Granjero no tiene nada que ver con estos dos formatos, yo creo que Bertín tiene su gente, la serie tiene la suya, y nosotros tenemos a mucha gente joven y mucha gente de campo que está deseando ver un programa familiar, porque al fin y al cabo esto es para pasarlo entre familia y amigos, y pasar un buen rato, y engancharte con los personajes, porque aquí el protagonista no soy yo, ni ese formato, aquí los protagonistas son los chavales, los granjeros.